Bueno, antes de nada quería agradecer a los compañeros que me han invitado hoy aquí a participar en este encuentro, pues que como ha dicho Javi, soy diputada de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, y esto os lo digo para que os deis cuenta de que no estoy acostumbrada a comparecer en lugares con tanta dignidad como es esta parroquia, enclave histórico de la lucha obrera. Estoy acostumbrada a las Cortes Valencianas en donde la corrupción, en donde la ignominia y en donde la derecha acampa a sus anchas y en donde hay un hedor azufre, como decía Hugo Chávez. La verdad es que es bastante difícil hablar después de un compañero que lo que ha hecho ha sido hablar desde las entrañas, desde lo instintivo, desde lo instintivo de la conciencia de clase y la lucha de clases. Y la verdad es que lo mío no va a parecer tan auténtico como lo de Nelson, pero bueno, la verdad es que lo mejor que ha podido pasar es que primero hable Nelson y que nos hable de una realidad, de cómo la red de solidaridad popular es una experiencia evidente y eminentemente dialéctica en la que no venimos a imponer o no vienen a imponer ningún tipo de dogma a través del cual empezar a construir experiencias de solidaridad, sino que precisamente la red de solidaridad popular de lo que habla es de que en cada lugar se creen las experiencias que se adecúen a las condiciones objetivas y materiales y de necesidades básicas que haya en cada lugar y que por tanto a través del debate en las asambleas y de la participación democrática se vaya construyendo poder popular y por supuesto herramientas de legítima autodefensa frente a los ataques y a la vulneración de los derechos humanos que constantemente desde el Partido Popular pero también desde el régimen, eso que llamamos régimen y que lo sostiene el bipartidismo, nos están atenazando. Por tanto, yo vengo a hablaros de por qué estoy aquí, yo soy la responsable de acción de la intervención social de Izquierda Unida Federal y desde Izquierda Unida Federal y en nuestro plan de trabajo establecimos estratégicamente que apoyábamos e impulsábamos la red como algo además, por supuesto, autónomo e independiente pero que creemos que desde nuestra militancia, desde nuestros recursos, desde todo nuestro capital humano y material, tenemos que ponerlo a disposición de esta experiencia. Entendemos además que en este proceso dialéctico en el que vamos aportándonos unos a otros, a mí me gusta bastante lo de aportar frases que me hayan inspirado para poder venir hoy aquí a hablar de nuestra posición. Es que por ejemplo, Juan Carlos Monedero me ha dicho hoy por Twitter que el capitalismo se impuso quebrando la ayuda mutua, recuperemosla. Yo creo que este tipo de mensajes son muy importantes porque tenemos que darnos cuenta de que cuando estamos constantemente justificando que hablamos de solidaridad y no de calidad, es porque nos han impuesto ese concepto y no nos dejan ver otras formas de relaciones que no sean las que vienen de las convenciones del sistema capitalista. Y por tanto, nos cuesta a lo mejor darnos cuenta de que esto es absolutamente necesario y fundamental en esta lucha que estamos enfrentando contra el neoliberalismo y contra el capitalismo salvaje y este régimen del PP y del Partido Socialista en el que tenemos como herramientas de legítima defensa que empoderarnos y crear experiencias para que nadie se nos quede en el camino por culpa de esas políticas que nos empobrecen para poder seguir sosteniendo el sistema capitalista. Por los compañeros que ha dicho, que ha mencionado Nelson y por tantos otros. Ante esta crisis económica, ante esta gran estafa sostenida por el régimen, se ha mostrado la verdadera esencia de unos mecanismos que hasta ahora creíamos que eran democráticos, pero que ahora mismo por el contrario se revelan absolutamente inútiles en la función de representar la voluntad popular. Es por eso que nosotros desde Izquierda Unida apoyamos un proceso constituyente, desde abajo hacia arriba y en horizontal, que se abra un proceso en el que realmente la constitución española y el marco normativo a través del cual se establecen nuestros derechos y libertades sea para los vivos y no para los muertos como es ahora y más concretamente para un muerto que murió en la cama y que lo dejó atado todo y bien atado. Por tanto, desde Izquierda Unida cuando hablamos de esto no podemos dejarlo solamente en un discurso teórico. Tenemos que hablar también de que en la praxis tenemos que dotarnos de todos los instrumentos y mecanismos para poder defendernos y estar en igualdad de condiciones ante la lucha en el conflicto social. Yo creo que está el ataque del régimen y cuando hablamos del régimen hablamos de todos esos elementos que componen un sistema en el que entra el sistema de partidos, el sistema democrático, etcétera, en el que hay una serie de elementos que nos dicen que no podemos cuestionar. Según el régimen nosotros no podemos cuestionar y eso pasa en todos los regímenes inliberales de Europa. No se puede cuestionar por parte del sujeto soberano, es decir, del pueblo, no se puede cuestionar lo económico. Y nosotros decimos que eso ya está bien. Queremos derribar este régimen porque evidentemente queremos cuestionarlo absolutamente todo. Y lo que queremos es poner por encima de todo las necesidades básicas para garantizar una vida digna a las personas que componen el pueblo. Y por tanto, dentro de esa misma estrategia es en donde tronca la necesidad también de crear la red de solidaridad popular. Y se materializa ese régimen pues en acciones tan ignominiosas y antidemocráticas como lo que pasó con la iniciativa legislativa popular contra los desahucios, como el Partido Popular la machacó y como criminaliza a la plataforma de afectados por las hipotecas, que no es otra cosa que está dentro de esa misma estrategia de demonizar a la clase obrera. No se criminaliza a la PAC porque sea un ente extraño por sus peculiaridades, se criminaliza a la PAC porque es un elemento y una herramienta de solidaridad, de autogestión y de defensa ante las políticas neoliberales en las que se empodera a los ciudadanos, en las que se les empodera y se les proporciona de alguna forma o toman parte o toman conciencia de clase, toman conciencia de clase y se defienden. En la PAC lo que se ha materializado y por eso siempre tenemos que hacer un homenaje, por supuesto, y aprender de esta forma de movimiento social no nueva, es como la gente dentro de la plataforma afectada por las hipotecas no puede defender solamente su causa, sino que tiene que entrar dentro de la PAC para defenderla de los demás. Y de esa forma es como se crean los datos de solidaridad y de defensa y, por supuesto, de toma de conciencia de clase. Y eso es de lo que queremos nosotros y de lo que nos nutrimos a la hora de hablar de la red de solidaridad popular. Yo creo que el hecho de que nos encontramos ante un régimen que lo que hace es sostener el neoliberalismo y que el neoliberalismo se impone a sangre y fuego porque es un dogma, yo creo que lo tenemos todos clarísimo, cuando ante la barbaridad y la vergüenza y la demostración de que nos encontramos ante una corrupción estructural al sistema, ante el otro día con las cuentas en B del Partido Popular, ante esa evidencia la única detención que se produce en el Estado español es la de Diego Cañamed. Y yo creo que ante esta situación vuelvo a decir que necesitamos defendernos y protegernos de todo lo que nos van a querer imponer y de la represión brutal y feroz con la que van a seguir querer imponiendo sus políticas represivas y sus políticas que nos desahucian del sistema. Como decía Rosa Luxemburgo, esto es barbarie. Y ante la barbarie tenemos que hablar de experiencias y de, por supuesto, trabajar en el día a día en el conflicto social a través del método dialéctico y de ir elaborando propuestas de alternativas que le den la vuelta a todo esto. Por supuesto la mía es el socialismo, pero en este momento en el que este tipo de acciones como la de la detención de Diego Cañamero ponen al descubierto las grandes contradicciones del sistema, yo creo que es más importante que nunca que nosotros quebremos también en esa ruptura, sepamos entrar por ese resquicio y de verdad generar estos mecanismos de defensa tan necesarios para la clase trabajadora. Decía Josep Fontana además que una de las obligaciones del historiador, y yo aquí lo que hago es hablar del militante, del activista, del activista social, es que tiene que desmontar los análisis tramposos que hace el régimen y que presenta la pobreza como un hecho inevitable y a los que la padecen como responsables últimos de la misma. Yo creo que tenemos que quebrar todos esos análisis falaces que lo que hacen es llevar a la resignación a quienes lo están padeciendo, a los desposeídos, que prácticamente son la gran mayoría social de este país. Estamos hablando cuando hablamos de excluidos sociales, que no podemos seguir utilizando ese término, porque estamos hablando de que es el 27% de la población. Cuando el 27% de la población de un Estado está en riesgo de exclusión social, quiere decir que eso no se llama exclusión social, quiere decir que el sistema está así, está haciendo que sean unos menos los que se están beneficiando y que prácticamente lleguemos a ser dentro de poco la gran mayoría y el 99% de los que estamos padeciendo las políticas austericidas de la derecha y del régimen. Como decía, según los datos de la evolución estatal, de la pobreza y la exclusión alcanzaban en 2011 el 27% de la población y exponencialmente ese dato, por supuesto, ha ido creciendo constantemente ante esta política regresiva que nos imponen cada día más. Pues decía Owen Jones en el libro de la demonización de la clase obrera que sólo un movimiento organizado de trabajadores puede desafiar la locura económica que amenaza el futuro de amplios sectores de la humanidad. Pero que ese movimiento es imposible a menos que se desmonten varios ritos. El de que todos somos clase media, lo habréis oído todos, el de que la clase es un concepto anticuado y el de que los problemas sociales son en realidad la consecuencia de los fallos del individuo. Tenemos que acabar con la culpabilidad de la clase trabajadora empobrecida por esas políticas que lo que hacen es empobrecer para poder ellos seguir beneficiándose y mantener el sistema capitalista. No podemos permitir que nosotros sigamos viviendo en términos de relaciones de convivencia que vienen emanadas del propio sistema capitalista y que hace que el trabajador, el trabajador al que desahucia la política criminal del Partido Popular, al que le desahucia, al que los servicios sociales decriminaliza por no tener un trabajo, se suicide. Nosotros tenemos que romper con eso. Tenemos que romper con eso creando contrapoder. Y este tipo de experiencias es lo que genera. Conciencia colectiva, toma de conciencia colectiva y por supuesto un contrapoder para luchar contra quienes nos imponen a sangre y fuego su dogma que es el dogma de las políticas criminales de la derecha. Yo creo que la red de solidaridad popular se basa en dos ejes que lo ha comentado ya el compañero Nelson. Uno es el de los antecedentes históricos. Y a mí me parece fundamental este. Y además aquí quiero saludar a quien ha sido uno de los cerebros y padres de esta realidad, que es Ismael González, que está ahí sentado mirando para abajo. Que él y muchos otros compañeros se dieron cuenta en un momento en el que estamos ante una situación de emergencia social. Que eso era algo que decíamos constantemente en nuestros discursos, que leíamos constantemente, y que al final parecía que era un lema más que una realidad y más que un análisis de la realidad concreta. Y nosotros tenemos que dar, estamos obligados como militantes y activistas de la izquierda a dar solución o a buscar la solución a esos problemas. Y ante esa situación pensamos en el Socorro Rojo. Y pensamos en la situación de la posguerra. Y pensamos en cómo se organizaron las fuerzas de izquierda en ese momento. ¿Qué hicieron ante esa situación? ¿Y cómo crearon hegemonía? Y fue gracias al Socorro Rojo Internacional. Y fue gracias al Socorro Rojo Internacional que nace en un principio, aquí al menos en el Estado español, para intentar aliar todo el sufrimiento de los represaliados políticos y de los presos políticos. Y después se convirtió ya en un eje vertebrador de la lucha de la izquierda y por supuesto generador de experiencias colectivas y de discurso hegemónico de la izquierda. Así que basándonos en ese Socorro Rojo y también en esa experiencia de las panteras negras como decía Nelson y por supuesto en muchísimas otras experiencias en América Latina, incluso en Siriza, es por lo que nace esta experiencia, nace la red de solidaridad popular en la que lo que pretendemos o lo que se pretende es abrirla a la sociedad y por supuesto que se tome conciencia de que nadie es culpable de esta situación más que los criminales que pulsan el botón a favor de las políticas que desahucian, de las políticas que venden nuestra educación y nuestra sanidad pública y por tanto nuestros derechos fundamentales y que expulsan el botón del sí cuando votan a favor de cambiar el articulado de la Constitución Española con agnosticidad y alevosía sin querer un referéndum y una consulta popular y en la que lo que hacen es cambiar absolutamente todo y decir que primero se paga la deuda y que después van las necesidades y la garantía de los derechos sociales. Por tanto, ante esta situación está más que fundamentada la necesidad y el antecedente histórico de la red. Pero por otra parte, como decía, el otro eje vertebrador es el de la necesidad vital y colectiva y por eso son los cuatro ejes a través de los cuales se intenta o se va o se establece la base a través de la cual en cada asamblea poder debatir en nuestra experiencia y análisis concreto de la situación cuál es la que mejor se puede adaptar. Por eso hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de orientación jurídica, hablamos de educación pública y de sanidad universal. Como los pilares fundamentales a donde el Estado ya no está llegando pero no es que no esté llegando porque no puede, no está llegando conscientemente porque estamos en un proceso que ya vivió Estados Unidos en el cual quieren privatizarlo absolutamente todo y nosotros no podemos tolerar eso y tenemos que enfrentarnos a eso. Decía Elena Stasoba, la presidenta del Socorro Rojo Internacional, que se creaba el Socorro Rojo o que su necesidad versaba en ayudar a las víctimas de la reacción. Por tanto, no fue un arma exclusiva de la política exterior soviética sino un instrumento efectivo de acciones solidarias de utilidad social, cultural y humanitaria. Y a esto yo quiero también añadir algo. Es que además nosotros estamos también en un contexto internacional parecido. Ante ese fascismo de los años 20, de los años 30 internacional, estamos en un contexto de fascismo financiero al que tenemos también que atajar. Por eso hablamos de abajo del régimen y por eso estamos en contra de la troika. Porque tenemos que generar todas las alianzas posibles, no solamente en nuestros barrios, en nuestras ciudades y en nuestras comunidades y en el Estado, sino también en alianzas internacionales contra quienes nos están arrebatando el derecho a vivir dignamente. Cuando le hablaban las panteras negras de que generaban estas experiencias, hablaban de que no era solo la lucha racial, sino que era lucha de clases. Y aquí también estamos en plena lucha de clases. Estamos en plena lucha de clases, lo que pasa es que por ahora la vamos perdiendo. Lo que pasa es que poco a poco, si vamos generando este tipo de herramientas, nos vamos empoderando, creando contrapoder y conciencia colectiva, al final podremos romper esta dinámica y hacer que el miedo cambie de bando, que es uno de los objetivos fundamentales que tiene ahora mi organización, que tiene ahora Izquierda Unida, pero que no solamente Izquierda Unida, sino que creo que tenemos que tener la gran mayoría social a la que nos están desposeyendo de nuestro derecho a vivir en paz. Y yo para acabar simplemente pues terminar y dar paso ya a mi compañero Alberto, pues de alguna forma con una frase que a mí me hace tener esperanza y que me inspira un poco para seguir caminando, que es también de José Fontana, que es que lo nombro mucho porque es un historiador marxista y se me ve el rubé, porque soy historiadora y cuando uno es marxista, pues al final tira para el monte. José Fontana dice en su último libro que tenemos que ir desmontando, como os decía antes, esos análisis falaces de la realidad para que no se genere una resignación colectiva y global y para que vayamos creando poco a poco juntos ese país desconocido que es el futuro. Así que creemos un país, un futuro en el que todos y todas podamos vivir en paz, no solamente eso, sino con justicia social, con igualdad y con la garantía de los derechos humanos como pilar fundamental. Gracias. Gracias. Gracias.